Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Carla Llevamos a reaccionar al capítulo 103 de Black Clover El 102 no, era recopilatorio Nos dijeron en los comentarios que era recopilatorio Gracias por avisar, cuando pasen estas cosas avisad Después igualmente nosotros lo comprobamos Que es que sea verdad, porque a lo mejor Alguna persona suelta dice que es recopilatorio y no lo es Pero normalmente sí que nos avisáis bien Entonces gracias por avisar Nos hemos fijado, era recopilatorio El principio del 103 de hecho es donde acaba el 101 Literalmente no nos perdemos nada En el 102 Tocaba defender Hague Hasta Juno se quedaron Mientras los otros se volvían a la capital A ver, no creo que tuviese muchos problemas ahora Juno y Hasta Era una persona, me refiero a un elfo Que sí que es un elfo, pero es un elfo random Y Juno también está potenciado Sí, claro Antes de empezar con la reacción también recordaros Que podéis hacer los miembros del canal Si queréis ayudarnos un poquito Y que podéis seguirnos tanto en Instagram Como en nuestro canal de videojuegos Que los tendréis en la descripción Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción Sí, sí pueden Pueden también Todo lo que quieras Pinta mal, eh No, a ver Morir no va a morir Porque me niego Espero que no Espada de Lich Tengo curiosidad de saber Qué hace esa espada A ver Es tocha, eh Porque puede Pero eso no nos gustaría saber a todos, yo creo Estamos todos igual, eh Ya, es exagerado, eh Se va a transformar en un demonio mucho más Tocho Ojo, eh Ostras Está absorbiendo la magia Eso parece, ¿no? Sí, sí Está bien, está bien Ostras Ostras, pero Esa espada Ostras, pero Ostras, uff No puede ser Vamos a probar contigo De hecho, el primero, eh Es verdad, eh Se viene la prueba, eh Te ha tocado Porque puede Le va a explotar la cabeza a este hombre Sí, sí Le va a explotar la cabeza Está colapsando, eh No puede No entiende nada Pero esto lo tiene claro No, no le hagas caso ¿Por qué Leeds Es tan buena persona? Es que Es tan bonito todo aquí Es que Lo de Leeds Ha sido como Como un cambio radical De repente, eh O sea Que sí Que además se crearon Tu reino y tal No, pero Ya, ya Es que Es que me sabe mal, eh Es que Sigo pensando que es una trampa Es que No me van a sacar de ahí, eh ¿Una trampa el qué? Que lo hizo alguien Con intención de que pasase todo esto Ah Sí Otra vez no Otra vez no Otra vez no, por favor Vamos Porque todo el mundo Se inmola aquí No, no ¿No lo podemos parar? Hasta Va, chicos Ayudadlo Para bloquear un ataque de Yuno La verdad que Vale, va, hasta ¿Y hace algo? ¿No? Sí Ojo Eso era lo de Claro, lo de la magia prohibida Se ha ido Sí, 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 sí Se ha ido, se ha ido Esa espada corta La magia prohibida, eh Sí, sí, sí Bueno, bueno Esa espada, tú No, está rotísimo No, tenemos la solución Para que todos vuelvan a ser humanos, eh Sí Basta con darles un espada ¿Cómo? Sí, Bel Todo gracias a Yuno Vale, que sí, que sí Que lo sepas Es verdad, se tiró de cara al loco Sí, sí, sí Qué grande Pero Bel, por favor Maltratadla Por favor Cógela A ver si Yuno descansa un rato ¿No veis cómo hay uno un poco diferente, chicos? Aquí estáis súper orgullosos Ya estamos Esto no ha cambiado No ha cambiado Como en los viejos tiempos Le ha gustado, eh Es masoquista, eh Está guapo, eh Uf Si tú subieras Es que ahora mismo Estamos en Ostras Un poquito por encima Este sigue ahí ¿En serio me lo dices? No, que no se ha enterado de nada, eh No te has preocupado por nada, ¿no? ¿Cómo se nota que no sabes nada de lo que está pasando? Respecto a Julius Está vivo, pero Es que nos están atacando en las propias órdenes A ver si es verdad Ay, a ver Pero es que en esta persona Haz algo Haz algo decente Una vez en tu vida Julius seguirá vivo, ¿no? Hombre, pues eso espero Ay, pero bueno Terrible Es que la mayoría Están Son elfos Es que no te enteras Es que no te has enterado de nada Es que eres una mierda de rey Sigue como en trance Sigue como en trance No te has enterado de nada ¿Cuál es el caso? ¿Por qué es el caso de la gente? ¿Por qué es el caso de la gente? ¿Por qué? Sí Eso es Es que no se nos ha enterado de nada No se nos ha enterado de nada No se ha enterado de nada ¿Por qué a Juno no le ha dado con la espada para que vuelva en sí? No sé, igual nos viene bien el poder ese, ¿no? Ya, pero... Yo estaría con miedo de que en cualquier momento... Es que lo veo bastante tranquilo, ¿eh? ¿Cómo que...? ¿Hasta? Hijo... ¿Qué? ¿Ya, ya? ¿Ah, sí? No nos habíamos enterado. Con lo tranquilo que estaba él ahí. Con sus plantas, eh. Y sus cosas. Pero como tú, muchos, ¿eh? Esto es... Esta es la duda Pero entonces, ¿por qué lo hacía si no quería? ¿Por qué es eso? Es que no me cuadra de Lich Que esté haciendo todo esto Ya, es que no lo sé, es que... No parecen ellos mismos, tampoco Es como que querían llevarse... Bueno, él por lo menos, Lich Quería llevarse bien con los humanos De repente los quiere matar a todos Que entiendo que había un ataque Pero tanto te cambia la mentalidad Es que no sé, sí, puede ser Ya, pero si ahora él dice Que el elfo que había en su interior No quería eso A ver, si es que sigue siendo una traición, ¿no? Si piensas que es una traición, pero... A ver Lo entiendo Pero no me cuadra en Lich Ahora el que llorar es tú, ¿eh? El alo ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Qué necesidad había! ¡Oh, madre mía! Con quien quieras Pues con Juno Pues con Asta Sí Pero chicos Por favor Se pelean porque nadie te quiere Realmente La verdad que sí, se han pasado con él ¡El pobrecillo! Pues sí, ¿no? ¡Que sí! ¡Yuno! Sí ¿Pero estás seguro de que quieres separarse? Pues separado, ¿no? Pues ya está ¡Qué rota está la espada esa! Sí ¿Hará más cosas aparte? Ya hace bastante, la verdad Puede quitar un veneno que la otra espada no podía O sea, como que la absorbe, absorbe la magia No es antimagia, directamente se absorbe magia Como que ha podido sacar el veneno a todo el mundo Puede deshacer el hechizo prohibido ese, el hechizo de reencarnación Está muy rota Bueno, no sé, nos da la mejor espada de la historia, ¿no? Está rotísima Vamos a dejar la reacción por aquí, esperamos que os haya gustado Sigueis en comentarios y se agradece, si dejáis un like lo mismo Esperamos que os suscribáis Nos vemos en la próxima reacción ¡Adiós!